No me convence distante padecer, hice reciente sin cesar Avancé sin vacilar que nada detenga, karma real Aferrarse un boquete, sin Dios sabe por qué Solárate que te despiertes y te caiga el 20 Fuiste mal, nunca supe, tu vida fue un no sé qué Apego a ti, no te entre, desliga tu joder De tu cariño, era lo que me brindaste en invierno, ya me aborreció Temporada cambió a verano, insólito, pues que nada ha cambiado Yo si detesto tu juego, cual aborrezco con pasión del apego terrenal Nada me importa, gozar de la presencia que no vale na' Y seguir a engarrete sin tener alma, hasta cuando más Esos déjà vu repetirán, falsa amistad de hipocresía no me hicieron falta jamás No caer en tu mundano es fácil, real, es un huello que te chupa de identidad Tal veneno retroalimenta su capacidad, memoria sepulta, suelta la densidad Libre será el final, intoxicarte en irvana, esa es la prioridad Solucionar problemas, barrera magia Aferrarse un boquete, sin yo saber por qué Es hora de que despiertes y te caigues Ven tele, fuiste mal, nunca supe Tu vida fue un no sé qué Apego a ti, no te entre, desliga tu joder Nebulea y te rodea, ilusión que te permea y no te dejan avanzar Rompe cadenas que hasta ni van, navegas un cielo sin mar Te toma con la potestad, añorando la falsedad Despejo tu maldad, ataduras te dominan Aliento no cesa droga, mi viento pra derrabiajar Cada grama purifica, y te asienta la realidad Renova las esperanzas, malestar es caduca Ni se entrega a su voluntad Tu ve que yo no tengo na' que proteger Y supervivo por la fuerza del poder Y se sabe, na' me sostiene Nada tengo, y nada querré Otra vez el 76 Así mismo we, pa' que te esconde Y crecer espiritualmente Atraviesado molde que te corrompen Yo prosigo con la mía, no me derrotan Si que vivo todos los días, full sin lamentar Agua mansa que se aviva con la marea Motivate en la nada, cada despertar Un viento fuerte te llevará Un buen azote te mitica De esa madre hay que matarla Que na' me detenga, no más Aferrarse un boquete Sin Dios sabe por qué Es hora de que despiertes Y se caiga el peintele Fuiste más, nunca supe Tu vida fue un no sé qué Apego a ti, no te entre Desliga tu joder Un abismo de incertidumbre Intenta por la mala bajarte del pedestal Nunca podrán contratar a usted alba Kamisama ¡Gracias por ver!